En este vídeo vamos a desarrollar este ejercicio y antes tenemos que recordar el binomio al cuadrado el cual para su desarrollo lo que tenemos que hacer es el primer término o sea x lo elevamos al cuadrado luego sumamos 2 multiplicado por el producto de ambos términos o sea x por y y al final sumamos el segundo término elevado al cuadrado o sea y al cuadrado entonces de esta manera vamos a desarrollar este binomio al cuadrado nuestro primer término es raíz cuadrada de 1,5 y nuestro segundo término es raíz cuadrada de 0,16 entonces primero vamos a elevar el primer término al cuadrado raíz cuadrada de 1,5 al cuadrado ahora vamos a sumar 2 multiplicado por ambos términos raíz cuadrada de 1,5 multiplicado por raíz cuadrada de 0,16 y finalmente sumamos el segundo término al cuadrado raíz cuadrada de 0,16 al cuadrado en este caso recordemos que cuando tenemos raíz cuadrada elevado a un cuadrado se elimina la raíz cuadrada con el exponente 2 entonces nos queda 1,5 aquí podemos aplicar una propiedad de las raíces que nos dice que si tenemos un producto de raíces lo que podemos hacer es escribir una sola raíz y dentro el producto de 1,5 multiplicado por 0,16 aquí también eliminamos la raíz cuadrada y el exponente 2 ahora tenemos que convertir estos decimales a su fracción generatriz para eso lo vamos a trabajar por este lado vamos a empezar primero por el decimal exacto es decir el 1,5 como es un decimal exacto para convertirlo a su fracción generatriz lo que hacemos es escribir todo el número pero sin la coma o sea 15 y en el denominador escribimos el número 1 y tanto ceros como cifras tengamos en la parte decimal como en este caso en la parte decimal tenemos solamente una cifra decimal entonces escribimos un 0 15 sobre 10 aquí podemos simplificar entre 5 nos queda 3 10 entre 5 nos queda 2 entonces 1,5 es igual a 3 medios ahora vamos a convertir a su fracción generatriz el 0,16 que es un decimal periódico mixto en este caso para convertir a su fracción generatriz lo que lo que vamos a hacer es escribir todo el número sin la coma o sea sería 0,16 pero 0,16 como el 0 a la izquierda no tiene valor entonces escribimos solamente 16 en el numerador y ahora le vamos a restar todo el número sin la coma pero sin incluir las cifras que están debajo de este símbolo o sea simplemente 0,1 el 0 a la izquierda no tiene valor entonces solamente consideramos el número 1 entonces aquí restamos menos 1 ahora en el denominador lo que vamos a hacer es escribir cifras 9 y ceros para eso vamos a empezar con la cifra 9 y tenemos que observar cuántas cifras hay debajo de este símbolo como solamente hay una cifra entonces escribimos una cifra 9 ahora tenemos que ver cuántas cifras decimales no tienen este símbolo tenemos una cifra decimal que no tiene este símbolo entonces escribimos una cifra 0 ahora operamos 16 menos 1 nos queda 15 sobre 90 aquí también podemos simplificar entre 5 nos queda 3 90 entre 5 nos queda 18 ahora con estos resultados vamos al ejercicio 1,5 nos quedó 3 medios aquí vamos a reemplazar también los valores que nos ha quedado 1,5 nos quedó 3 medios multiplicado por 0,16 nos quedó 3 sobre 18 0,16 3 sobre 18 ahora voy a colocar esta fracción al lado de esta para poder sumarlos y aquí podemos multiplicar el producto de fracciones simplemente multiplicamos los numeradores y luego los denominadores 3 por 3 nos queda 9 y 2 por 18 nos queda 36 en esta suma de fracciones lo vamos a trabajar por este lado 3 medios más 3 sobre 18 en este caso lo que podríamos hacer es convertir este denominador en un 18 para eso multiplicamos el 2 por 9 pero para que la fracción no se altere arriba en el numerador también multiplicamos por 9 entonces nos quedaría 3 por 9 27 y abajo 2 por 9 18 y ya tenemos 2 fracciones homogéneas para sumar simplemente sumamos los numeradores 27 más 3 nos queda 30 sobre 18 y aquí también podemos simplificar 30 entre 6 nos queda 5 y 18 entre 6 nos queda 3 entonces la suma nos quedó 5 tercios aquí una propiedad de la raíz es que cuando tenemos una raíz de una fracción debemos sacar raíz de cada uno de los términos raíz de 9 nos queda 3 raíz de 36 nos queda 6 aquí multiplicamos 2 por 3 nos queda 6 y 6 entre 6 nos queda 1 ahora sumamos 1 por 3 3 y 3 más 5 nos queda 8 tercios podemos dejarlo así en forma de fracción o también podemos dividir 8 entre 3 8 entre 3 sería 2 porque 2 por 3 6 pero para llegar a 8 nos falta 2 residuo 2 podemos seguir dividiendo para eso agregamos la coma decimal y agregamos un 0 20 entre 3 nos queda 6 porque 6 por 3 es 18 pero para llegar a 20 nos falta 2 residuo 2 podemos seguir como ya hemos colocado la coma decimal podemos agregar un 0 aquí y de nuevo 20 entre 3 nos queda 6 porque 6 por 3 es 18 pero para llegar a 20 nos falta 2 y como pueden ver de nuevo se va a repetir esta secuencia entonces a partir de aquí el número 6 se va a repetir 6666 hasta el infinito entonces nos queda que f es igual a 2,66666 es decir nos queda un decimal periódico puro porque tenemos puro 6 que se repiten también podemos escribir este decimal periódico puro de esta manera le colocamos este símbolo encima del número que se repite periódicamente y esta sería la respuesta final muy bien eso sería todo muchas gracias por su atención nos vemos en un próximo vídeo